Capítulo 71. Regreso a la parte de la USG. 3. Toda la clase estalló en pánico de preguntas, acusaciones y gritos todos dirigidos a Olmig, quien simplemente continuó manteniendo su sonrisa en medio de la incómoda incomodidad, incapaz de hablar o defenderse frente al adolescente en pánico y furioso. Sin embargo, sus burlas y acusaciones fueron truncadas por el grito de una sirena de alerta. Todos los ojos se volvieron hacia el sonido y en él flotaba Rotom que estaba tocando la sirena. Apagó el efecto de sonido después de llamar toda su atención y se acercó a los adolescentes mientras exclamaba, emergencia, emergencia. Todos podrían haberse vuelto locos en el chocolate. Boost. Está a punto de atacar vestido como, se detuvo a mitad de camino. Viendo a Olmig atado a la lámina de metal. Oh, veo que ya lo descubriste y te encargaste de ello, no importa. Boost. Se desanimó torpemente mientras adoptaba un gesto más neutral. Rotom. Pregunta Uraraka. ¿Dónde diablos has estado? Exclama Ida. Atrapado en una pared. Boost. No, gracias a algunas personas. Boost. Me tomó mucho tiempo liberarme, afirmó Rotom mientras ponía los ojos en blanco y flotaba enojado hacia Olmig at y lo golpeaba ligeramente. Lo siento. Olmig se disculpa patéticamente. Rotom, no eres el teléfono, podrías simplemente haber salido y volado para avisarnos con anticipación, le dijo giro exasperado. Rotom voló hacia ella y exclamó. No puedo hablar a menos que, en tecnología, sepas esto. Boost. Todos tenemos teléfonos, Rotom, intervino Mina con la misma cantidad de cansancio impulsado por el descaro. El rostro de Rotom se quedó estático por un momento antes de decir. Oh, claro. Boost. Su expresión luego cambió a pánico mientras gritaba. Espera, ¿dónde está Gar? Como si fuera una señal, el hombre del momento despertó de su sueño forzado y lanzó un aleccionador gemido de alerta. Oh, me duele todo. Gar gimió de dolor mientras se ponía de pie. Gar. Casi todos, cerca y lejos, gritaron de alivio y alegría, haciendo que el joven se estremeciera ante el dolor en sus oídos. De repente, toda la clase lo rodeó cuando Cero dijo. Estás bien. Gar se frotó todo el cuerpo mientras respondía con un tono enseñado. Yo no diría eso. Todo está gritando por dentro. Mientras Gar frotaba su cuerpo dolorido, notó su estado de vestimenta, y antes de que pudiera decir algo al respecto, su traje se partió en el cuello y su sudadera con capucha también se partió y se cayó de sus brazos. Revelando su pecho desnudo a todos. Algunos apartaron la mirada, otros miraron con torpeza y algunos incluso intentaron ayudar a cubrirlo como Momo. Gar gritó mientras levantaba la mano hacia el cielo, oh hombre. Mi atuendo. No otra vez. Menos mal que pedí unos nuevos, desanimó en un tono mucho más tranquilo mientras se frotaba la nuca y aceptaba la camisa blanca de Momo. Después de ponerse la ropa, Gengar, Likiliki y Kecleon lo invadieron. Gar se ríe y sonríe mientras dice. Je, yo también estoy feliz de verlos, ah. Grita Gar, incapaz de ocultar su dolor, ante lo que el Pokémon retrocede. Gar gime de nuevo mientras aprieta y frota su cuerpo, diciendo en voz alta. Ah, Dios. Se siente como si me hubieran estrellado contra una pared de ladrillos. Te usaron como un murciélago humano contra mí, tu trasero. Gritó Bakugou desde el fondo. Haz de eso una pared de ladrillos enojada, agrega Gar en voz baja. Luego fue el turno de Rotom de tener su dulce reencuentro con Far. Volando y acariciándose la cara, gritó con lágrimas electrónicas. Garfield. Estaba tan preocupado por ti. Boost. Gar se ríe de esto y responde. Estoy bien, Rotom, ¿y tú? Tu pantalla está rota. Rotom se aleja con una expresión irritada y le dice. Olvídame a mí y a mi estúpida pantalla. Boost. Tú llevaste la peor parte. Después de que Olmigr te atrató, hice lo mejor que pude para liberarme y... Antes de que pudiera continuar, una bombilla se encendió en la cabeza de Gar y, presa del pánico, exclamó. Oh, mi Arceus, Olmigr. Luego miró a todos a su alrededor con frenesí y comenzó a gritar con ansiedad, diciéndoles. Todos escuchen. Arriba. Olmigr está vestido como un villano cojo y se dirige hacia Akia. Aunque rápidamente se cayó cuando Kirishima le tocó el hombro y le señaló hacia Olmigr que aún estaba incapacitado. Gar se quedó allí durante varios segundos, mirando con sorpresa e incredulidad al gran héroe total y absolutamente atrapado y a merced de quien sea. Después de que pasó el shock inicial, dijo con una voz relativamente tranquila, Oh. Veo que lo descubriste y te encargaste de ello, no importa, entonces Gar pensó en algo mientras miraba al hombre y le preguntó. Pero espera, ¿por qué está pegado a ese trozo de metal? Bueno, pensamos que era un villano y entonces... Mono comenzó a explicar hasta que Gar la interrumpió a mitad de camino. ¡Wow wow 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 wow! Espera un momento. Medio gritó mientras levantaba las manos en stop motion. Una vez que todos estuvieron en silencio, Gar se pellezcó el puente de la nariz y preguntó. ¿No sabían que era Olmigr, disfrazado? Uno malo, además. ¿Por qué debes insultarme tan? Preguntó Olmigr desde el margen. Solo para ser derivado por Gar, quien gritó. Cállate. Bueno, nosotros, no lo sabíamos. ¿Y tú? Le preguntó Kirishima, un poco nervioso por la respuesta. Gar giró su cabeza hacia él y, mirándolo fijamente a los ojos, prácticamente gritó. Lo sabía. Por supuesto que lo sabía. Lo descubrí de inmediato. ¿Están todos tratando de decirme que nada les dio ninguna pista? De ti. Le gritó a toda la clase mientras caminaba rápidamente hacia Olmigr y le señalaba con ambas manos. No obtener respuesta verbal y en cambio expresión de vergüenza e incomodidad. Gar dejó caer las manos a los costados, dejándolas golpearlo y dijo. No puedo creerlo, estoy rodeado por Doduo. Oye. No nos culpes. Que Cleón estaba contigo, así que debería habernos dicho. Mina intentó echarle la culpa al Pokémon Camaleón. Que Cleón chilló sorprendido ante esto, luego le gruñó a Mina mientras se sentaba en el hombro de Gar. Gar puso los ojos en blanco ante esta excusa y respondió. Si eso fue así, entonces ¿por qué no le preguntaste? Oh, sí, lo último que recuerdo es que ninguno de ustedes habla Pokémon. Mina miró hacia abajo avergonzada por su declaración anterior. Mientras que Cleón sacaba la lengua. Luego, Gar dio un último golpe y dijo. Y el hecho de que ya tenías un traductor contigo. ¿Quién? Todos preguntaron de repente con curiosidad. Koda. Exclamó Gar mientras señalaba al chico de cabeza de forma extraña, quien se sonrojó de estrés ante la repentina atención. ¿Koda puede hablar Pokémon? Preguntó Caminari mientras miraba al chico, que tímidamente su rostro. No lo sé, simplemente no quiero que culpes a mi que Cleón de tu estupidez, respondió Gar mientras entrecerraba los ojos con enojo hacia la chica rosa, que prácticamente se escondía detrás de Tsuyu. ¿Puedes? Le preguntó Momo suavemente. Koda se armó de valor y les hizo señas. Ni idea. Bueno, intentémoslo. No hay mejor momento que el presente, afirmó Zero mientras obligaba al niño grande a bajar hacia Gar, para su consternación. Una vez que los dos se encontraron en el medio, a regañadientes por parte de Koda, Gar dejó caer a que Cleón en las grandes manos de Koda y los dos se miraron a los ojos mientras el niño grande sostenía al Pokémon como si fuera un muñeco. Que Cleón luego hizo una serie de chirridos y chirridos mientras hacía esta sonrisa siniestra pero devoradora de mierda. La boca de Koda se abrió junto con una mirada de puro terror. ¿Qué está diciendo? Le preguntó Iida con cuidado y nerviosismo. Koda lo miró horrorizado y colocándose a que Cleón bajo el brazo le hizo señas. Oh, no. No voy a repetir eso. Todos parecían confundidos por esto hasta que Gar miró la sonrisa de come mierda del Pokémon y dijo con un tono de desaprobación. Siempre supe que tenías la boca sucia. Esto llevó a que Cleón a golpear juguetonamente la nariz de Gar con su lengua. Una vez que Gar limpió la saliva, dijo. Bueno, ahora todos tienen un traductor para cuando Rotom no esté disponible. Hurra, hurra. Ahora, ¿dónde están Eraseread y Tirtén? Tengo un asunto pendiente con ellos. Como si fueran una señal una vez más, Eraseread y Tirtén despertaron de su sueño forzado y se pusieron de pie tambaleándose mientras se frotaban la cabeza y trataban de darle sentido a su entorno. Bueno, hablamos de Giratina. Dijo Gar con tono disgustado. Luego sacó el dedo y exclamó. Tú. Los dos adultos lograron recuperar la celebración y miraron al joven de aspecto enojado. Luego, Gar medio gritó. Ustedes dos. Tengo algunas palabras fuertes para ustedes. Esto finalmente hizo que los dos héroes retrocedieran por completo y sintieron una sensación de temor recorrer su columna vertebral. Gar luego miró a su Pokémon y gritó antes de apagarse en tono, Liki, Liki. Gar finalmente se dio cuenta de que su Likitun había evolucionado y miró entre los Pokémon y los adolescentes con confusión. U, él evolucionó cuando estábamos peleando, respondió Izuku mientras sudaba. Eh, supongo que ahora tengo dos, genial, afirmó Gar con indiferencia mientras chasqueaba los dedos. Con eso, Liki, Liki sacó su lengua y agarró a ambos héroes antes de levantarlos y colocarlos frente al irritado joven. Entonces, ustedes dos quieren explicar qué está pasando aquí. Porque sé que tienen algo que ver en esto. Exigió a ambos. Lo hacemos, pero no lo hacemos. Trató de explicar Trece, sólo para notar una creciente irritabilidad en la expresión de Gar, incluyendo el porte de sus dientes. Aizawa, quien mejor sabe cómo tratar y hablar con Gar, suspiró y le dijo con calma mientras se rascaba la cabeza. Está bien, sé que no quieres escuchar ninguna excusa, y con razón después de todo lo que ha pasado, pero tenemos una explicación. Continúa. Gar promovió hacia adelante mientras levantaba una ceja y se cruzaba de brazos. Aizawa soltó un gemido de cansancio y le explicó su versión de los acontecimientos, diciéndole. Hoy temprano, Nezu convocó una reunión para decirnos que nuestro plan inicial con todos los estudiantes luchando contra Olmiget sería suspendido debido a... Bueno, ya sabes. Yo supuse que todos los demás también lo sabían. Gar no responde ni muestra aceptación. En cambio, se vuelve hacia Trece y pregunta peligrosamente. ¿Y qué hay de ti? Trece juguetea un poco con sus dedos antes de decir. Está bien, admito que ayudé a Olmiget a prepararse. Sin embargo, esto hizo que Gar entrecerrara los ojos con enojo y la mujer espacial se asustó y entró en pánico. Pero honestamente no tenía idea. He estado aquí en la USH preparando todo. Además, el wifi y las líneas telefónicas aún no funcionan después del ataque, así que no hay forma de que Nezu pudiera haberme informado. Honesto. Los dos héroes se quedaron conteniendo la respiración, esperando cualquier decisión y movimiento de hundimiento que Gar hiciera a continuación. Pero para su sorpresa, Gar simplemente cerró los ojos, aflojó el cuerpo y respiró para calmarse antes de decir. Está bien, les creo a los dos, a lo que ambos adultos soltaron un suspiro que estaban conteniendo. Aunque rápidamente se tensó de nuevo cuando Gar gritó. Pero me gustaría saber por qué el heliolisco Olmiget estuvo de acuerdo de todos modos. Después de una breve recuperación del shock, Aizawa se unió a su sentimiento y preguntó. Sí, ¿qué tienes que decir en tu defensa? Puede que no te haya visto en la reunión, pero sé que estabas en la escuela. Todos los ojos estaban ahora puestos en Olmiget, mientras comenzaba a sudar de ansiedad ante todos los ojos enojados puestos en él y solo en él. Tragó saliva mientras intentaba avivar la sonrisa en su rostro y trató de explicarse, explicando. Bien, yo, un, llega tarde hoy porque tenía que salvar a una anciana de un autobús fuera de control que simultáneamente se desvió de un puente. Suena como un martes típico para ti, afirmó Trece. Entre Inezu me habló, pero yo, no estaba muy concentrado. Y corrió emocionadamente hacia aquí. Se detuvo a medias mientras intentaba no apartar la mirada, sintiendo ya que la atmósfera se volvía más y más espesa. ¿Tú qué? Gritaron todos los estudiantes y Gar a la vez. Intentamos decírselo, añadió Aizawa. Pero falló, confirmó Trece. Es por eso que nos golpearon antes, explicó Aizawa con más detalle. Raur, dijo Persia mientras se apoyaba en la pierna de Aizawa. Persia también, añadió Trece mientras señalaba al Pokémon. Olmiget podía sentir que las cosas a su alrededor se volvían más intensas por la ira de todos, casi perdiendo la sonrisa varias veces. Aunque nada podía compararse con lo que emitía el aura de Gar. Fue tan intenso que comenzó a apagar sistemáticamente a todos los demás, uno por uno. Era como si Olmiget pudiera escuchar el sonido de la tetera hirviendo comenzar a emanar de Gar mientras su cara se ponía cada vez más roja. Olmiget podía incluso ver visiblemente el aura de Gar, que ahora comenzaba a chispear y extenderse a su alrededor como una llama creciente. Si eso no fuera suficiente para asustarlo, Gar comenzó a hablar en uno de esos tonos de ira que apenas podía contener mientras le preguntaba. ¿Me estás diciendo que todo esto podría haberse evitado? Si lo hubieras acabas de sacar tu cabeza de las nubes y escuchaste al hombre que golpea tus recibos de sueldo. Olmiget traga saliva y lo intenta hoy en defensa, bueno, cuando lo pone así quiero decir. De repente, el joven explotó en llamas y gritó a todo pulmón. No puedo saber quién es el dodó más grande por aquí. Tú no ellos. Gritó señalando a uno, hay al propio Olmiget. Después de que su ataque de ira ha pasado y Gar se ha reducido a fuego lento, dice en un tono mucho más tranquilo, pero aún furioso. Creo que ya es hora. Le doy un poco de, castigo. Todos parecen confundidos y preocupados por la declaración de Gar, especialmente Olmiget. Quien parece confundido por esto al principio y responde con un escalofrío. ¿Castigo? Yatugoul y sus trucos fantasmales me asustaron totalmente. Gengar se acercó por detrás de Gar y le sacó la lengua. Gar tranquilamente empuja al Pokémon hacia abajo y lo corrige, explicando. Oh, no, no, no. No estoy hablando de castigo mental. Estoy hablando de castigo físico. Después de todo, los niños traviesos deben ser castigados por hacer algo horrible. Intencionadamente. La sonrisa de Olmiget ahora mostraba verdadero miedo ante sus palabras, y con un tartamudeo temeroso preguntó mientras temblaba como una hoja, ¿Qué vas a hacer? Gar soltó una pequeña risa en su garganta mientras adoptaba un gesto sereno pero siniestro, y le aseguró. Oh, no te preocupes, no voy a hacer nada. Principalmente porque físicamente no puedo hacerlo, pero. Tengo alguien que pueda. Con eso lanzó una Pokébola y salió Machamp flexionando sus músculos. Gar sonríe mientras le hace un gesto al Pokémon y le dice al héroe número uno. Machamp aquí es bien conocido por una forma de castigo muy conocida y efectiva que yo personalmente llamo, cuatro mil años de dolor. Todos parecieron confundidos por esto al principio, excepto Machamp, que pareció sorprendido al principio. Luego, su rostro se arqueó y se curvó en una sonrisa atorcida que oscilaba entre la emoción, la anticipación y la intención siniestra. El Pokémon se volvió hacia Allmig, y deliberadamente se movió lenta y amenazadoramente hacia él con los brazos en alto listos. Allmig vio esto y comenzó a entrar en pánico solo ante el Pokémon que se acercaba lentamente. Intentando liberarse pero fallando una vez más, sabiendo que la única salida sería quitarse la ropa y correr. Aunque eso no era particularmente ideal por varias razones, principalmente legales, y el hecho de que su mano también estaba atrapada. Allmig se sintió como una rata atrapada cuando Machamp lo invadió centímetro a centímetro, alargando intencionalmente toda la escena y haciendo que su presión arterial se elevara por las nubes. Sin embargo, toda la atmósfera desapareció rápidamente cuando Kaminari gritó, ¡Oh Dios mío! Machamp va a hacer eso en ese anime. ¿Cómo se llamaba? ¿Naruto? Va a meter sus dedos en el trasero de Allmigat. Todos los ojos estaban ahora puestos en el adolescente eléctrico, incluido Pokémon. Especialmente Machamp, cuyos brazos ahora colgaban flácidos a sus costados con incómoda incredulidad. Incluso Allmigat olvidó su ansiedad anterior, pasando del miedo a la incomodidad al escuchar los divagaciones del chico. Gar parpadeó sin pensar en su declaración antes de finalmente encontrar su voz y decir, no tengo idea de lo que estás hablando, y no. Kaminari pensó por un momento antes de jadear y medio gritar en estado de shock. Machamp va a levantar todos sus brazos mrph mrph mrph. Antes de que pudiera terminar ese pensamiento, Tsuyu envolvió su lengua alrededor de su boca para detener su frase en seco. Gar e incluso Machamp parecieron horrorizados ante las implicaciones de la declaración de los adolescentes, y Gar agitó las manos mientras miraba hacia otro lado, gritando. No no no. Nada de eso. Machamp va a dar una de las formas más simples y primarias de castigo. Una paliza. Todos los ojos volvieron a mirar a Gar una vez más, y Allmigat hizo la pregunta principal que todos estaban pensando. Eso es. Gar colocó su pulgar e índice debajo de su barbilla mientras miraba hacia arriba y explicaba. Bueno, ella también te azotará cuatro mil veces con los cuatro brazos a un ritmo de mil azotes por segundo. Entonces, mil azotes por brazo en cuatro segundos. ¿Qué? Gritó en estado de shock. Por eso se llama cuatro mil años de dolor. Le dijo Gar con una expresión alegre, luego se volvió hacia Machamp con fuego en los ojos y exclamó. Listo Machamp. Machamp respondió con una sonrisa emocionada mientras hacía crujir sus nudillos. Allmigat intentó liberarse una vez más, pero sólo terminó moviendo su cabeza salvajemente. Así que decidió suplicar por su vida, su trasero. No 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 no. Espera, 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 espera. Pepepe por favor. Yiriri, entiende todo ahora. He aprendido mi lección. Así que no hay razón para hacer esto. No hagas nada de lo que te arrepientes. Suplicó con Gar y al mismo tiempo adopta su psicología adulta sistemáticamente manipuladora. Gar hizo una pausa por un momento ante esto y dijo con cara de respeto. ¿Sabes algo? Tienes razón. Allmigat se relajó y suspiró aliviado, a lo que Gar siguió con. Es por eso que no me arrepentiré. Esto. Miró a Machamp nuevamente y le preguntó. ¿Listo? Machamp levantó todas las manos con las palmas planas, mirando fijamente el trasero de Allmigat. Por favor. Misericordia. Suplicó patéticamente Allmigat con lágrimas en los ojos. Machamp usa cuatro mil años de dolor. Ordenó Gar y el Pokémon se volvió loco. Todo sucedió tan rápido como Gar había dicho, apenas cuatro segundos. Pero el sonido de las manos a cuatro patas cayendo sobre los héroes detrás en una subsección tan rápida y poco realista, junto con el grito esperuznante del héroe, hizo que todo pareciera que continuó por mucho más tiempo. Fue tan rápido que la parte inferior de sus pantalones pasó de negro a rojo brillante en la marca de los tres segundos. Cuando finalmente terminó después del cuarto segundo, el grito de Allmigat salió tan rápido como llegó y simplemente dejó caer su cabeza sobre los restos de su máscara de metal junto con un prolongado y silencioso gemido de dolor. Los pantalones de Allmigat estaban rojos y su rostro estaba mojado y pálido, mientras que Machamp parecía completamente satisfecha consigo misma, saltando felizmente mientras Far ocupaba su lugar. Se inclinó hacia el hombre y le preguntó. ¿Entonces, hemos aprendido la lección? Con una voz dolorosa pero silenciosamente baja, respondió sin su habitual entusiasmo y bravuconería. Sí. Nunca volveré a hacer algo como esto. Me aseguraré de ser un mejor oyente y ser más consciente de mí mismo, especialmente con respecto a experiencias anteriores. Esfuerzos. Gar acarició la cabeza del héroe y dijo. Buen chico. Mientras esto sucedía, los héroes y adolescentes tienen diferentes reacciones y expresiones de estremecimiento ante el dolor, estremecimiento, miedo y ansiedad. Algunos se taparon los ojos, otros se escondieron uno detrás del otro, algunos no podían apartar la mirada y algunos incluso parecían débiles o mareados. Incluso el normalmente suave Aizawa y el inmóvil 13 mostraron sus expresiones más difíciles. Brutal, comentó 13 mientras intentaba morderse las uñas a través del traje y el casco. Me alegro de que no sea yo, dijo Aizawa, luciendo mareado y tratando de apartar la mirada con una expresión pálida. Gar rápidamente se volvió hacia ellos dos con una brillante sonrisa, haciendo que ambos se estremecieran al verlo. Como Gar les dijo con un tono inusualmente amable y acogedor. Deberían serlo. Si supiera por un segundo que ustedes dos tuvieron algo que ver en esto, no los trataría de manera diferente. Esto hizo que los dos adultos se congelaran. Con miedo y estrés ante la mera idea de pasar por lo que hizo Olmigt. Luego, el joven siguió diciendo. Oh, pero no se preocupen, solo les daría a ambos dos mil años de dolor. Un humano normal no podría soportar tanto castigo. Por eso le di a Olmigt 4000. Aizawa notó algo en lo que dijo Gar y lo incitó con una pregunta, preguntándole con sospecha. Suenas como si hablaras por experiencia. ¿Te importaría dar más detalles? Gar inmediatamente se dio cuenta de lo que había admitido sin darse cuenta, y al ver que todo había terminado y que no era un buen mentiroso, admitió con una leve inquietud. Bueno, no es nada sucio, sino más bien, sangriento. Todos quedaron sorprendidos por este giro de la información, y Treze fue quien indagó más, tratando de no dejar que su anticipación llena de ansiedad se mostrara, diciéndole. G.E. continúa. Gar se frotó la parte posterior de la cabeza mientras succionaba aire entre los dientes y explicó. Bueno, lo usé con otro chico una vez, larga historia, no preguntes, y casi, lo lisié. De diferentes reacciones, a todas las cuales Gar dio una expresión de comprensión y les dijo a los héroes. Sí, esa fue mi reacción general. No fue uno de mis mejores momentos. Después de que la ola inicial de emociones encontradas se desvaneció, Uraraka dijo en voz alta, sin darse cuenta, menos mal que Olmig sobrevivió. Mientras los adolescentes y los héroes respiraban mejor por un momento y los héroes se sentaban a descansar y recuperarse de su pelea, junto a los Pokémon. Momo fue una de los pocos estudiantes que acudió a Olmig para encontrar una manera de liberarlo, a pesar de sus reservas sobre él desde antes. Miró el área donde Machamp lo azotó y se encogió ante el vapor y el color rojo brillante que irradiaba. Caramba. Machamp lo azotó tan fuerte que puso la parte inferior de sus pantalones de color rojo brillante, comentó en voz alta. But, dijo Gar de la nada. Momo lo miró extrañada y preguntó. ¿Qué? Esos no son los pantalones de Olmig. Machamp lo azotó tan fuerte y rápido que la ericción provocó un calor tan intenso que lo quemó. Lo que estás viendo es su trasero rojo brillante, le explicó y le confirmó. Solo para comenzar inmediatamente un efecto dominó de puro caos, entre los héroes adolescentes y mayores. Algunos gritaron, algunos jadearon, algunos ocultaron sus ojos, algunos miraron con incredulidad o por otras razones, y en general todos hablaban entre sí sobre esta noticia mientras algunos tenían que señalarla. Para consternación de Olmig. El hombre simplemente se quedó allí, completamente incapaz de moverse y cubrir su vergüenza, deseando que nadie hubiera dicho nada en primer lugar. Curió lágrimas silenciosas y mantecosas como toda conmoción si la charla lo rodeaba a él y a su oso detrás. Por favor, déjame ir o morir. La vergüenza es demasiada. Olmig lloró amargamente mientras complacía a los estudiantes, maestros y queridos o dioses estaban escuchando su difícil situación.